En él participan 22 equipos distribuidos en tres categorías que son cadetes, o sea menores de 18 años, damas y adultos. Los partidos serán los martes y jueves desde las 19 horas, que se jugarán en las multicanchas de las Hortensias en Meditenes II. Para este segundo campeonato de Baby Football, existen 22 equipos inscritos en las diferentes categorías, para los cuales habrán premios en implementos deportivos para las categorías de cadetes y femenino, mientras que los ganadores de la categoría adulto llevarán 300.000 pesos. Catalina Arriagada y Gervasio representan a dos de los equipos participantes. Me parece bueno, ya que es atractivo para los adolescentes y para las damas, y es una parte de recreación, sirve para espejar el ambiente, digamos, y aparte de lo deportivo también para lo físico. Nosotros venimos aquí a compartir con todos nuestros amigos aquí, o sea, a divertirnos aquí bajo la pelota. Y también, no sé, los queríamos conocer en todo lo que viene a jugar aquí. El concejal Hugo Díaz, por su parte, destacó el entusiasmo de los jóvenes y adultos, demostrado en el primer campeonato, que generó que las mujeres y cadetes quisieran intervenir en este segundo certamen. Hoy día tienen su espacio los jóvenes y las damas, que me parece muy bien donde ellas también puedan participar, demostrar sus cualidades deportivas y también los adultos, los seniors en este caso, para que también ellos puedan recrearse juntos como lo han hecho los jóvenes en el campeonato anterior. El campeonato es organizado por la Municipalidad de Santo Domingo, por intermedio de su área de deportes, y tiene como objetivo promocionar el deporte y la recreación de las unidades vecinales, como así mismo, utilizar el equipamiento y los espacios para niños, jóvenes y la familia en general, en torno al deporte. El alcalde Fernando Rodríguez Larraín destacó estos aspectos. La idea es recuperar las calzas de fútbol en los sectores poblacionales. Hoy día tenemos congregado una gran cantidad de juventud. Dimos inicio a este nuevo campeonato urbano con una demostración de las cheerleaders del Colegio People's Health People, la verdad que es una muestra muy buena, de muy buena calidad. Así que muy contentos con el inicio y también por la gran cantidad de afluencia pública que hemos tenido. Durante la inauguración se presentó el grupo de cheerleaders y jazz del Colegio People's Health People, quienes mostraron sus destrezas y agilidad al público asistente en una destacada presentación.